La Fiesta de la Televisión Argentina 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 a una triste trayectoria, ¿a quién elegirías? A Mirta. Claudio, otra nueva edición, pasa el año volando, estamos nuevamente en la gran gala, bueno, el año pasado hicimos una nota nuevamente, queremos verte ganar, no estés tan bajoneado. No, no estoy bajoneado, estoy feliz, no estoy feliz, no estoy bajoneado, del contrario, lo que sí tengo que ser realista, digamos, mi participación en televisión el año pasado en Showmatch no fue una gran participación la que tuve, tuve cuatro meses en el Sardamen, en Gran Cuñado, y se destacaron mucho más Freddy, Fátima, todo, si bien yo estuve con ellos, y me parece que hoy se lo tienen que ganar a cambio. Bueno, vos ya has ganado igual. No, Martín Fierro no, esta es la primera vez que estoy nominado para la tele, estuve nominado el año pasado para Radio, que ganó Rolo, o sea, mirá, vamos a hacer una cosa, como hago humor político, el año pasado estaba nominado, lo ganó Rolo, este año lo va a ganar, no sé, por el Antonio, yo soy el filmu de los Martín Fierro. Pero no me daste ningún discurso por las dudas, algún discurso por las dudas, ve que... Bueno, gracias Aptra, gracias Marcelo Tinelli, gracias Showmatch, gracias Canal 13, y esto es un sueño, así que despiértenme. Bueno, vos que estás hace años, ¿qué personaje de trayectoria se me sería ganar un premio así? Un homenaje, un homenaje, alguna persona que se merezca el premio... Antonio, Antonio me parece que ya no tiene que estar nominado por labor humorística, Antonio tiene que estar nominado porque es una figura del espectáculo, es un ícono del humor y de la tele, pero me parece que ya lo que tenemos que empezar a hacer es a los que ya son Susana, Tinelli, Suar, ellos ya tienen que ir un escalón más arriba y que vayan subiendo los campi, los ricos, los que ya vienen remándola y que si no siempre es lo mismo. Ahora, ¿qué cambiás de esta gala? ¿Qué te gustaría que cambie de esta gala? ¿Qué agregarías vos? No, nada. ¿Nada? ¿Está todo bien como está? Sí, está todo bien. Aparte no la puedo criticar ni decir que está bien o está mal porque es la primera vez que vengo y ya el solo hecho de estar me hace feliz, no voy a ver ningún defecto, la verdad estoy feliz. Bueno, te deseo éxitos, saludos a la gente que está en la show de Salta. Dale. ¿Farando de la show es? Sí, farando de la show. ¿Farando de la show? Muchas gracias, gracias Salta. ¡Pruében trabajando! Gracias. Hijos con 4 y 5, son Lorenzo y Esmeralda, y nunca los había traído, entonces yo quería que vean esto, que vean todo el tema de la prensa, nosotros, la gente, los premios, la comida, todo esto, eso, quería que... ¿Cómo hubiese un día especial Día del Padre con un matín que... Raro, ¿viste la coincidencia? Lo que me costó entender, pero yo decía, pero el domingo no es el Día del Padre, es como un día que no tenés que hacer nada, y no, es el mismo día, o sea, fue medio raro, pero está bueno, bueno, está que... ¿Para vos quién ganó el oro? Creo que el marginal, según se dice, me parece que se lo merece, si bien no vi mucho, pero recibí unas críticas bárbaras. Creo que entre Mirta, un poco de Mirta, un poco de marginal, tenemos el lado cool y el lado... ¿Petty? No, cool. Está muy bien. Si Tirelli, si Mirta y Susana, ¿quiénes son los divos del país? ¿Quiénes eran para vos? No sé, murieron, pero en algún momento pueden dejar una herencia a alguien, ¿quién puede tener tomada esa herencia? Vos, Petty, ¿podés hacer divos o no? No, yo no sé hacer esos programas. ¿No? No, la verdad que no lo sé hacer, de verdad te lo digo, vos me decís, ¿pero que no sabés sentarte con seis personas a hablar? La verdad que no. ¿Viste esa cosa que se repartija, que hace... La verdad que no sé, no lo sé hacer, no sé atender teléfonos y... Hola Roberto, te estamos llamando. No, 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 vos no te lo vas a creer, si yo lo hiciera, vos decís, me está cargando. Es como los perros de Guido Cascas, yo los apogoto. A mí el perro no me tira los bolos, me agarra una talla. Matilda, bienvenida. Bueno, vos que sos la policía de la moda, ¿qué puntaje te pones vos? Yo que me pongo, no, yo no me pongo. ¿Qué? Bueno, ¿cómo viste a los famosos, los pocos famosos que vinieron? ¿Cómo los vistes? El look. ¿Cómo los vi? Sí. Bueno, vi a dos maravillas, doble a Chávez, un parque de aquí. Acércate un poquito, acércate un poquito. Poco la espera de ver cómo viene el resto. Igual veo cosas, ya estoy viendo cosas espantosas, y Petit Nato, ¿cómo lo viste Petit Nato? Muy elegante. Muy elegante. Como en general, están muy bien vestidos. Muchas gracias. Salvo Rosas y Cazones, que veo que, veo llegarles, están muy mal vestidos, pero lo que vi pasar hasta ahora, muy bien. ¿Estás anotando ya para decirlo en el programa? ya tenés la lista. Tenemos una cámara, tenemos varias. Tengo una cámara, este es el show, tengo una cámara, a los dos a la mañana. ¿Quién pensás que gane el oro y quién querés que gane el oro? Son dos preguntas diferentes. ¿Quién querés que gane el oro y quién va a ganar? La verdad es que la menor idea, que sí, me parece que lo merecen, me parece que nada, no sé, no se me ocurre. Bueno, Matilda, éxitos y saludos a la gente de Farándula Show de Salta. ¿De dónde? Farándula Show. Bueno, besos a la gente de Farándula Show. Muchas gracias. Estás muy linda, ¿quién te vistió? Jessica Tone. ¿Es tu primer, el primer premio que venís acá? ¿La primera ceremonia que venís? Bueno, ¿Qué sentís? Contanos, dale, para Farándula Show de Salta, de estar esta primera vez. Estás nervios. El abuso a dos. ¿Quién te peinó, Fernanda? La peinó de Le Campos. Estás muy linda. Bob Kerling, tendencia afuera. Pero bueno, volví a mis rulos también. Gracias. Bueno, Farándula, contanos un poco de expectativas para este gran premio, ¿a quién venís alentada? Mucho, mucho. No, vengo como embajadora. La verdad que tengo el honor de hoy pisar esta alfombra roja, aunque en 34 años no la pisé como actriz, no estoy ternada, ni mucho menos. Pero hoy creo que vengo en el papel que mejor me representa, que es la organización Trombofilia y Embarazo. Venimos a difundir por la ley para que todos tengamos el derecho a nacer y a vivir y a ser padres y a ser madres. Creo que lo que mejor me representa hoy en día es mi rol como mamá, ya que tanto luché por mi maternidad. Así que, nada, difundir y que tomen conciencia de este trastorno que es Trombofilia y Embarazo y para mí es un honor que aptra me haya permitido venir hoy a disfrutar de algo, bueno, con Laurencio, acompañada de gente maravillosa, un equipo divino, Alecampo, las joyas de Bartolomé, los zapatos de Atar, bueno, todo un equipo, sabés que, mucho preparativo lleva y, nada, estoy feliz porque hoy voy a poder difundir para que todos tomemos conciencia y obviamente encontrarme con gente de la industria de la cual trabajo hace 35 años. El Día del Padre está allí, mirándome desde casa con el papá, así que un día muy emotivo y muy feliz. ¿Quién querés que gane el oro? Ay, qué sé yo, la ficción, a mí me gusta, no voy a decir la frase, aguante la ficción, carajo, no lo voy a decir, pero la ficción. Bueno, quiero que seas, que traigas cava la suerte y de las mesas, de las mesas hay números, elegí un número que pensás que va a ganar, el oro, ¿de qué número? Yo, mi número, a mí me rigió siempre el 7, así que... El 7, bueno, igual que Flavia, para mí dijo el 7, Mirá, el 7. ¿Por ahí del 7 es el ganador? Bueno, no sé ni de quién es el 7, pero bueno, es mi número de la suerte, así que... Muchísimas gracias a la gente de Santa. Suerte para todos los ternados, ya que estén ternados es un honor y el ganador no será el mejor, sino que, como decía el Pachino, es tu noche, no sos ni el mejor ni el peor, solo es tu noche. Gracias. Bueno, Mercedes, contanos quién te vistió. Claudearse. Pero gracias, acercate un poquito más, así te escuchamos. Ah, bueno, bueno, el look es de Claudearse. Oche, vos que estás en el espectáculo. vamos a ver qué pasa, ojalá que ganemos, estamos nominados como rindicosos y con porfi, así que bueno, ojalá que ganemos, si no, la vamos a pasar bien. Igual ya nos estuvimos brindando, todo lo del día que es Pariana, no sé, un cuarto, nos estuvimos brindando con champagne. ¿Hiciste alguna promesa por si ganás, cumplo, hago esto? No, no, nada, nada, nada. ¿Y alguna cábala? ¿Alguna cábala? No, cabala nada, no, no, un papelito para llorar, para salvar a la gente. Lindamos con champagne y nada más. Bueno, siempre hay una, alguien que gana el oro, siempre hay una persona que gana el oro. ¿Qué número de mesa pensás que va a salir el oro? ¿De qué mesa va a salir? 6 soles. No tengo ni idea, pero no sé. Mirá, Flavia dijo el 7. Y yo te digo el 13. El 13, bueno, vamos a estar ahí con el 13, así que muchas gracias. Chao. Venga Mago, Mago, acá para Falanula Yo de Salta, bueno, ¿a quién venís a alentar, Mago? Imagínate. ¿Al capo, a Marcelo o no? Marcelo Tinelli, obviamente acá, tratando de traerle toda la suerte para esa mesa. Bueno, ¿vos cómo estás? ¿Cuántos premios tuviste vos? En esta ceremonia, es la cuarta ceremonia de los Martín Fierro, que por suerte, bueno, cuento con la invitación una vez más y disfrutando de esta gran gala y de esta gran noche que juntan a toda la fiesta. ¿Cuál es la máxima satisfacción que te ha dado esta entrega de premio? ¿Qué más te gustó? ¿De acuerdo? ¿Qué llevas más en tu memoria? Mirá, lo que llevo son los momentos emotivos y el reconocimiento que se le da a varios programas por el hecho de estar en pantalla y de fomentar el espectáculo. Con respecto a la artista de trayectoria, ¿quién te gustaría que gane? ¿Quién falta ganar? ¿Quién falta ganar? Alguno que vos... Sinceramente te lo digo, el programa que vio nacer al Mago Sin Dientes, ni más ni menos que Pasión de Sábado, Pasión de Sábado es el programa que... Pasión de Sábado hoy también está ahí, merece tener el premio. Pero hablando de la artista de trayectoria, ¿eh? ¿Viste? Cuando uno como fue... ¿Merece? Como fue... ¿Varios? Vadía, varios tuvieron premio de trayectoria. ¿Hay algunos, Fernando Cabo, por ejemplo, hay algunos que vos decís, este se lo merece, no tuvo todavía? Carlitos Balai, Carlitos Balai, lo tuvo también. Mirá, sinceramente los que conozco los han tenido todos al reconocimiento. Hoy por hoy, un reconocimiento tendría que tener la señora Moria Kazan, por ejemplo. ¿Pinky? ¿Pinky lo tuvo? Pinky también lo tuvo, pero Moria Kazan podría tranquilamente tener. Bueno, vos que sos mago y sos un mago capo, viste que las mesas tienen números, seguro que vas a dedicar de qué número va a salir el oro. Hoy jugatela. Mirá, el oro puede pasar cualquier cosa, pero bueno. Jugáte un número, jugáte un número, un número. Un número. El día 17, por ejemplo. El 10, el 10. El 10, el 10 va a salir ganador. El 10, vamos a ver qué pasa. Gracias, la gente de salta, gracias. Se viene con todo Mati Feo 2017, bueno, felicitaciones por esta gran nominación. Gracias a la señora. Y por el gran actor. ¿Se viene con todo como una final como Brasil o una final más fácil? No, no, es una final brava, brava. Pero vas a ganar, vas a ganar. Pero además es un gran actor de madraza. Actor, conductor, y aparte, ídolo en Bendita TV, porque siempre los chicos lo imitan en Bendita TV. También. Así que, tenés todo eso para ganar. Sí, bueno, no, porque viene ella, ¿eh? ¿Ustedes seguro que tienen algún papel preparado, chicos? ¿Qué madraza? La tengo que ver, esa, la tengo que ver. No, no la tiene, me parece. La tía Gala, la quiero ver, me tenés que invitar, me tenés que invitar. La portavista principal, la atención, ¿eh? La tía Gala, me tenés que invitar, la participación especial de la cara de entrada. Y bueno, ¿tienen alguna cámara, algún papelito preparado? Y a ver, yo, yo para el año que viene, si Dios quiere, espero estar nominada en algo, para, digo, para Martín Fierro, para premios Cóndor y demás, bueno, esperemos, esperemos. Bueno, ¿yo ganan el premio? No, 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 nada. Ahora, si ganan el premio, ¿qué lugar eligieron de la casa para poner el premio? Ah, qué pregunta, ¿eh? Está muy bien, la verdad que no tengo idea, no sé, no tengo idea, es verdad, no sé, 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 ¿ya han ganado premios, algún premio? ¿no sabés de este premio, otro tipo de premio? No, yo soy el eterno nominado, papá. ¿Cuántas, es la nominación, número 4? No sé, que sé, la perdida cuenta, no sé, no sé, eso es mi importante. Le deseo todo el éxito y saludos a la gente de FanDueva Show. Vamos, que seguridad me traje, no, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Willy, ¿encontrás algo parecido los Oscars a esto? Gracias. ¿Qué diferencia? Pisa los Oscars con... Los hombres. Acá, acá. Estás siempre con David Moore y ahora con Cacho Dubio, la de David Moore con Cacho Dubio, ¿no? Tiene una similitud. Tiene una similitud, bueno. ¿Quién te visteo, Karina? Pablo Ramírez. ¿Quién? Pablo Ramírez. Cuidado, se te cayó el lápiz labial. Bueno, ¿a quién alentás, Karina, ahora? ¿Quién te vistea que gane? Gracias. Ah, está muy gado. Está muy seria, Karina. Me gusta. No sé a qué ganarás vos, Karina, ¿eh? Sí, la reina de la juguera de la moda. Donde amigos, de gente querida, es la posibilidad de compartir una escena con mis compañeros de laburo. Traje a Martín, así que es una noche perfecta. Si gana Intruso, se van a festejar con Jorge. Si gana Intruso, nos vamos a buscar a Jorge, tocarle el timbre y a obligarlo a bajar o que sean pantuflas, no tengan dudas. ¿Quién se queda con la estatuilla? Porque Jorge no va a querer, me parece. Intruso es Jorge Real, chicos. Los demás somos aves de paso. Obviamente, Lola Tauro, que hace muchos años que está ahí, te diría que es el ícono de Intruso después de Jorge, pero Intruso es Jorge. ¿Hay alguna persona que se merece el premio de trayectoria? Viste que siempre se da trayectoria. ¿Alguno falta a vos? Ay, me mataste porque me agarrás así como en frío. Trayectoria, hay muchos con muchísima trayectoria. Algunos con más mirás también. Pero muchos también lo han ganado ya, así que ahí llega Mirta que se lleva el Martín Fierro de Brillantes, ella es la reina. ¿Tenés alguna cábala marina por ganar hoy? Martín es mi cábala. Ah, Martín es la cábala. ¿Por qué se gana el oro? El oro para mí se nos lleva el margenado, para mí. Creo que de los grandes referentes de la televisión falta primera suar con el oro, así que ahí también tenemos la posibilidad dentro. Para mí este año es el margenado. Gracias, del padre. ¿Cómo anda? Chemirta. ¿Cómo la estás viviendo con Chemirta? Muy bien. ¿Quién piensa que gane el oro, Mirta? Sí, acá. ¿A quién alguien tapaba el oro? A quien árbol. ¿De quién es este vestido hermoso? Martín es. Ah, lindo. ¿Costó elegir el look para hoy? ¿Costó elegir el look para hoy? No, no. Ahí viene Juanita, las tres generaciones. Las tres generaciones. Muy bien. Esto no se ha visto nunca. Éxitos, Mirta, para esta noche. Y esa de Blanca. Éxitos. Por favor. Juanita, ¿de quién es este hermoso vestido? ¿Quién te viste con Juanita? Juanita, ¿sabes el look de Marilyn? Juanita, ¿festejamos hoy si ganamos? No. ¿Vamos el festejo? Sí. Juanita, ¿no? Pampita, elegiste... Pampita, elegiste... Pampita, elegiste el... ¿Viste? ¡Soy súper héroe! Pampita, elegiste el look de Marilyn. Sos como la Marilyn de Estados Unidos. El look de Marilyn. Faltá, se levanta la pollera ahí. 8.50 años. Obvio, venís a alentar a Marcelo, ¿no? Por supuesto. Que son muchos años, todos esta noche. Yo te veo como conductora de televisión, Pampita. Ese día cuando Tinelli llamó. Tenías que venirlo. De a poco. ¿De a poco? Bueno, hacéislo, ¿cómo andamos? Susana, ¿qué te parece el look de Pampita? ¿Te gusta el look de Pampita? ¿Es como una Marilyn o no? Es una diosa. ¿Es una futura diva? Susana, ¿es una futura diva Pampita para vos? Sí. Palpitando los 30 años. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Cómo la pasaste en el programa? Estoy bajando, contento. Con todos tus ídolos, con Corona, con los grandes... Me apareció Kempes en el video que ha sido el móvil, ¿no? Bueno, ¿expectativas para ir a la noche? Baja, bajísima. ¿Por qué tan baja? ¿Jugamos contra Brasil en la final parece? ¿Hoy? No sé, a mí. O Alemania. Alemania, Brasil, Aldo Sivi, acá yo hasta ahora llevo 10 años. Sí. Pero tenés una gran colega al lado, mirá, para ganar. Estás con Jessica, has una buena dupla ahí para ganar. No, con esa estamos. Jessica, ¿hoy ganamos Jessica o no? Sí, obvio, sí. Obvio, hay que... Tenés el discurso y todo preparado. La pancilla está acá, 5 meses ya ahí. Hay una foto muy divertida que es Zayda. Se dice que conmigo en el medio que es como... Ah, la voz de la tengo con él. ¿Qué? Gerardo. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola. Bien. ¿Qué tal? Pamela puede ser? Pamela, que es tu noche hoy, eh. Dos minutos puede ser. ¿Cómo estás viviendo esta noche? ¿Quién te vistió? Roberto Piazza. Esto es encaje francés, bordado a mano. Zapatos de Michelucci. ¿Cómo no? Mucha ayuda. Peinado divino. Sergio Luján y el Clash de Marcelito de Quintana. Listo. Alcanza. ¡Moria, qué linda que estás, Moria! Muchas gracias. Siempre tan bella. Hola. Antes muerta que sencilla. Antes muerta que sencilla. Obvio, vestido por indignar, pero en realidad lo que traigo es una obra de arte. Es de Córdoba. Claro. Pues yo os piste que estoy en un episodio de arte moderno. Por tanto, yo no hago moda. Yo soy arte en sí. Soy performática. Eso es de Ariel Ocampo. Imaginate que soy la única, Moria, que tiene un museo viva. Así que acá estoy, chicos. El modelo de Moria Tinar. Y abajo estoy en bolas con media dancing. Esa es la cruz a Madonna para los shows. Bueno, Laura Franco, felicitaciones por este premio. Bien merecido, bueno. Gracias. Gracias. ¿Qué te viste, Laura? Ivana. Muchas gracias. ¿Qué emoción sentiste cuando llegaste este gran premio? Es la primera vez que tenés. Feliz, contenta. Muy contenta. ¿Qué significa este premio para vos? ¿Cómo? ¿Qué significa esta distinción para vos? Es el segundo Martín Fierro. Feliz, un mimo para todos los que amamos lo que hacemos. Bueno, ¿en qué parte de tu casa vas a poner ahora el premio? Al lado del otro. Al lado del otro. ¿Y dónde está el otro? En la habitación de mis hijos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. A uno le gusta llegar a casa, poder mirar lo que hizo y sentirse orgulloso. Nueve meses de grabación, nueve meses al aire, un millón y más de visitas por internet. Sí, tremendo, tremendo. La gente nos veía mucho lo que hacía. ¿Vos pensás que faltan productos que identifiquen a la gente realmente en la televisión? Sí. Un poco los programadores les bajan esas cosas porque, bueno, qué sé yo, no da leche. Pero yo creo que sí, una historia bien contada en un marco así que la gente se identifique tanto, para mí re da leche. Fue alegría real. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, ¿estás en algún proyecto? No, no, no. Por ahora no. Por ahora no. Te felicito. Chao. Nancy, ¿a quién le dedicas el premio? Hola, mi amor. Hola, yo lucho de mi corazón. ¿Ahora qué es tu bonita? Hola. No luchas. Nancy, ¿a quién le dedicas el premio? El premio, ¿a quién le dedicas? ¿A quién se lo dedico? Sí. Bueno, somos un grupo de gente, en especial a mi marido, que por su amor y condición. Ahora, ¿dónde vas a dejar eso? ¿Contratos premios? ¿En qué lugar es tu casa? Yo sé que voy a dejar, contratos premios. Por ahí se los doy a mis viejos. ¿Qué les gusta? Todo lo mejor para vos, Nancy. Queremos verte de vuelta en la tele. Te extrañamos, eh. Veremos, veremos. Saluda a la gente de Salta. Gracias. Un beso a Salta. Gracias. Que te casen panadas. Luis Ventura, por favor. ¿Qué te parecieron estos premios buenos? Tan polémicos. Se llevaban a cabo al final los premios. Bueno, ¿qué te pareció esta gran noche? Lo que no entiendo es por qué polémicos. Muchos premios para Tinelli, Susana, Mirta... ¿Y por qué muchos? A ver, antes no se los habían llevado. Sí, se habían llevado, pero no hay figuras nuevas en el espectáculo que siempre vemos a Susana, Mirta, Tinelli. Perdón, si vienen Susana, Mirta, Tinelli dicen, ¿por qué vienen? Si no vienen, ¿por qué no vienen? Siempre díganme cómo quieren. ¿Y cómo pensás que se lo va a tomar Jorge Real de que no pudo ganar con intrusos? Porque lo conocés bien a Jorge. Él no lo quería, así que no creo que se lo van a tomar. No lo quería, sí. Bueno, ¿cómo se vienen los próximos premios? Los próximos el 29 de julio en Río Hondo, Santiago del Estero, Los Federales. Sí. Bueno, muchas gracias Luis. Para Uruguay. Bueno, preguntó un poquito cómo viste este gran premio, mono, vos que estuviste acá presente. Eso es la música viendo actores. El mejor vestido de la noche. Tomá, Medina Flores, para vos. El mejor vestido. ¿Cómo la viste a Andrea Duincon? Se los ve muy juntitos. Mirá lo que es, una bomba atómica. ¿Te gusta? Es una bomba de Hiroshima. ¿Es un romance confirmado del año, puede ser? Vos con Andrea, ahí, ahí. Estamos muy bien. La verdad es que lo estamos conociendo. Sí. ¿Y ella qué siente por vos? Pregúntale a ella. ¿Qué sentís por el señor? Es un señor sexy, amable. Vamos, vamos. Ahí, dénsele un abrazo, un piquito ahí. Me encanta, me encanta. Vamos. Sí. Sí, después la llamo a nadie. ¿Se van juntitos, así? Vamos a comer un choripán. Vamos a comer un choripán, bueno. ¿La habés invitado a un choripán, entonces? Como hacía Alberto Olmedo con las chicas, la he invitado a un choripán. ¿Vos estás? Sí, no ves las películas, en las películas. Ah, las películas. No, en la vida real yo. Vos sos el Alberto Olmedo de la vida real. Sí, con 100p, no sé, una panzada. Y con Andrea festejá toda la noche, ¿no? Ahora. Yo tengo que trabajar. ¿Te hay que elaborar? Sí, trabajo en una remisería ahí en Perú. ¿Te invitó Andrea? ¿La invitaste a Andrea a tu banda? Andrea Callao de tu banda. Vino de arriba. El primer show que vino ella tenía 15 años. ¿Le gusta tu música? Ah, sí, es verdad. Le tenés que dedicarle un tema, eh. Con tu banda dedicarle un tema a Andrea. Sí, claro. Claro. Se lo ves muy felices, chicos. Muchas gracias. Éxitos, eh. Sí, como no. Bueno, Sebastián, felicitaciones por este premio. Bien merecido. Es sagrado. Se merecía un prestigio así. ¿Qué sentís bueno tener este premio? ¿Cuántos premios tenés ya en tu casa? De oro, tres. Tres. ¿Y este dónde va a ir? Y al lado de los otros dos. Bueno, ¿y cómo pasaste el día del padre? Muy, muy contento. No, de nada. Con mi padre, mis hermanos. Muy bien. ¿Te da ganas ser papá de vuelta? Eh. Quizás en algún momento, sí. Bueno. Estoy enamorado, así que. ¿Estás muy enamorado? ¿Ganas de casarte también? Muy factible. Todo es factible. Sebastián, éxitos, eh. Saludos a la gente de Salta, falando una show. Saludos muy grandes. Ah, perdóname. Dale, dale tranquila. ¿Te viste a mano? Sí, sí. Ahí está. Está bueno. Marcelo. Marcelo. Pediración al número uno, Marcelo. Esta noche avanzaste, Marcelo. No lo esperaba. La verdad que no lo esperaba. Pero estábamos muy contentos. Estabamos muy contentos. Venía a la fiesta de la tele y ya llegamos los premios. ¿Ahora tantos premios lo vas a poner en tu casa? No, no tengo todos. Yo los tengo en la oficina. Yo, son más de 40, pero algunos tienen los actores, todos. Sí. Hoy que yo, el de dirección, por ejemplo, se los lleva Larry Paul. ¿Y a qué le dedicás tantos premios? Eh, hoy se los voy a dedicar, como lo dije en el escenario, a mi viejo. Que hoy, en el día del padre, hoy lo extrañé. Y a mi mujer y a todos mis hijos también, a toda mi familia hermosa que tengo. ¿Cómo la pasaste hoy el día? Pasé bárbaro. Muy lindo, muy lindo. Me hicieron una fiesta hermosa. Fue muy lindo. ¿Te gustó el tributo a Susana? Como Susana y Mirta fue maravilloso, fue hermoso. Marce, la última, ¿cómo andás de la garganta? Bien, estoy mejor, estoy mejor. Sigo tomando este frío, no tanto, pero bueno, estoy bien. Bueno, a cuidarse. Éxito. Gracias por siempre, Marce.